Como David Pacheco, solo órzano de 26 años de edad, fue identificado el joven que falleció luego de ser víctima de lo que al parecer fue un hurto en el barrio Las Granjas la noche del pasado miércoles. Según las autoridades, hacia las 7 y 25 de la noche fue ingresado a la unidad clínica La Magdalena David con heridas por impacto de arma de fuego. Los hechos habrían ocurrido cuando él y su pareja se movilizaban en una motocicleta por el sector del búnker de la policía en el barrio Las Granjas, cuando fueron abordados por dos sujetos que vestían prendas negras y se transportaban en una moto boxer. En ese momento, los delincuentes los intimidaron para despojarlos de sus pertenencias y al hacer resistencia fueron impactados con armas de fuego. La mujer recibió una herida en el miembro superior derecho, mientras que David Pacheco fue herido en el regional posterior derecho y en el miembro inferior derecho. De inmediato, Pacheco fue trasladado al centro asistencial, en donde alrededor de las 9 y 45 falleció por cuenta de la gravedad de sus heridas. Este caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades quienes se encuentran realizando verificación en las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables de este nuevo hecho violento registrado en Barranca Bermeja.